Mira, ya escucharon balazos, ya escucharon balazos Gato Madre Corrieron, corrieron, corrieron Corrieron Se volteo wey, mira, se voltearon Mira, mira, mira Gato Madre La voltearon ya wey Se escucha chiquilín Se escucha Vente para acá, vente para acá Gato Madre No, no, a esa ya la corrieron mira Ya, ya chiquilín Corrieron para dentro de un ciudad Llegó la guardia acá Llegó la guardia acá Están parando allí en la... ¿Cómo se llama? Ya tienen rato ahí Dice que ya tienen rato wey Mira Ahí en la pista En la aviación Ya tienen rato ahí Oye, miran los árboles Voy a hacer un polvaderón Pendejos Subieron, subieron, subieron en este... Ya me perdió Yo voy a tomar miran los árboles Y ya está Ya está Gracias.